Para empezar el día, Colima. Lunes 26 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. La entidad por cerrar el año con la tasa más alta en homicidios dolosos. Con más de 200 piezas se conforma Nacimiento Navideño en Vivienda Colimense. Vendedores de cenas de esta temporada tienen buenas expectativas este año. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.